El siguiente punto a evaluar dentro del manual de entrega de información hace referencia a los materiales de los objetos y solicita que los objetos vengan con materiales correctos. Eso implica básicamente dos aristas. Por un lado, de que cada elemento dentro del modelo contenga información de material. Y el segundo punto es que esa información sea parte de una decisión intencionada por parte del autor del modelo. Veamos cómo funciona esto dentro de Revit. Ya en Revit vamos a hacer una exportación sencilla yendo a File, Export, IFC y con las configuraciones generales directamente lo voy a exportar. El resultado lo voy a abrir en Beam Collapse Zoom. Vamos a ir a Smart Views. Voy a desplegar acá las vistas inteligentes. Voy a desplegar el grupo del manual de entrega de información. Y existe la prueba 3.7 que es nombre de material. Voy a hacer doble clic ahí para ejecutar. Y pueden ver que en rojo me está marcando algo que no pasó la prueba. Si reviso acá la prueba con botón derecho y decir Editar, pueden ver que todos los elementos están buscando si el nombre del material como propiedad se encuentra definido. Si yo reviso, por ejemplo, acá estas barandas, estoy viendo que no tiene asignación de nombre de material. Además veo algunos elementos dentro del mismo proyecto. Para eso voy a crear un plano de corte. Tengo ahí un par de elementos también que están con problemas. Entonces vamos a revisar cómo podríamos solucionar esto dentro de Revit. Voy a tomar el elemento de la baranda dentro de Revit y voy a ir a sus propiedades. Aquí se encuentra, por ejemplo, parte de la estructura de la baranda y puedo ver que está asignado con material por categoría. En este momento está heredando el material que se encuentra dentro de estilo de objetos y probablemente para esta categoría en particular no hay definición de material. Lo que voy a hacer es asignar un material. Y para que quede configurado en español voy a presionar el botón derecho, duplicar ese material y voy a poner acá a 0. Voy a asignar ese material en las distintas partes de la baranda. Y voy a volver a realizar la exportación. Me devuelvo a navegación en Beam Collapse Zoom, botón derecho a la raíz. Voy a recargar el modelo. Voy a Vistas Inteligentes y voy a reevaluar nombre de material. Pueden ver que en este momento ya se encuentra para el caso de la baranda asignado al material. Como les comentaba, la prueba trata de evaluar dos cosas. De que los elementos tengan asignación de material por un lado y por el otro que esa asignación sea correcta por parte del usuario como una definición de una propiedad intencionada por el creador del modelo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!